Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Gordini? Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o no la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. ¡Y da comienzo el encuentro! Balón para arriba. ¡Budegut! Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Endoram. Pase largo hacia adelante. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La presión es asfixiante en este momento. La juega arriba en largo. ¡Budegut! Quiere subir el ritmo. Vuelca hacia la derecha. ¡Ojo! ¡Qué peligro! La envía al área. Balón en largo. Ahí va un balón en largo. Endoram. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Aquí estamos. Todavía. 0-0. Han atajado el peligro. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. En el tercero era buena, sin duda, pero no encontró su destino. Pretende buscar el centro desde allí. La cuelga. Buscó el remate con la cabeza. La pone arriba rápidamente. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La ponen largo. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Recibe el balón. Ocasión clara. Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Se hace con ella. Mejor no puede ir ese pase. ¡Ocup oportunidad de remate! Un despeje providencial. Seguro que acaban acordándose de ese fallo. Endoram. Busca una buena jugada. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Mete el centro! La defensa debe replegarse. La defensa debe replegarse. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Juega hacia la banda. Trata de irse de su marcador. ¡Qué buen corte! Rápido, limpio. Pocos. Pueden tener una buena ocasión. Pase a la banda izquierda. La mete. El espérico acaba en los guantes del portero, que consigue detener el peligro. Y aparece para despejarla. El Sanetien trata de crear juego. Y llegamos al final de la primera parte. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Así pues, cero, cero. Y debemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. Vamos con el segundo tiempo. La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador. Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos. ¡Qué habilidad! Juega hacia la banda derecha. La suelta. Y llega a tiempo para despejar. Moned Paquet. La manda arriba. La defensa se las está apañando muy bien. Desde ahí pueden llegar arriba. La juega hacia la derecha. Intenta la genialidad. La controla y tiene espacio. La juega hacia atrás. Budebú. Budebú. ¡Budebú! Le queda fuerte. Para la desesperación de su rival. El balón ha entrado. ¡Gol! ¡Corpín consigue marcar! Estuvo muy rápido. Pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Pero qué difícil y qué ingrato es ser portero muchas veces. Fíjate, un fallo y hasta gol. Es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red. Se estrena el electrónico muy pronto. Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla. Y la lanza en largo. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Bollé. Balón largo hacia adelante. Y la juega hacia la izquierda. ¡Parece que sale de esa! Decide jugar por la izquierda. ¡Esas no se perdonan! Balón para arriba. Yo creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y desbarata su ataque. Y ahí acaba la jugada. Ese balón en largo tiene dueño. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. ¡La repetida! Podría haber supuesto el 2 a 0. Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Decide mandarla hacia adelante. Balón en largo. ¡Tiene un disparo claro! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Vuelven a estar en el ajo! El partido se les estaba escapando de las manos. Pero han sacado fuerzas para seguir vivos. ¡Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco! ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, de alguna manera. ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! El Metz, ahora juega con todo a favor. Eso sí, como están las cosas, creo que van a marcar antes. ¡Qué buen balón adelante! Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡No se complica! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa. ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Ha golpeado el largo! ¡Intenta una tijera! ¡Eso está muy lejos! ¡Y una nueva sustitución poco después de la anterior! Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, ¿eh? Intenta quitársela de encima. Y vuelven a tener la posesión. Pues entramos en el descuento. ¡El descuento! Y devuelve el balón al centro. ¡Payot! ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! ¡Buen intercambio de golpes! Pero desde luego el resultado es nulo. ¡Nadie se lleva la victoria! ¡Coméntanos cómo has visto el partido! Lo han intentado, lo han intentado. Pero ha faltado mayor fortuna y claridad, sobre todo a la hora de definir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal al menos podrán pensar, por lo menos por el empate. Así acabamos el partido de hoy. Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado. Maldini. Muchas gracias, señor Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!